¡Ey! Muy buenas a todos gente, ¿tale estáis? Soy MisterCloro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys El día de hoy, gente, os preguntaréis ¿Qué haces vestido así, queroro? Vale, pues os explico muy fácilmente No hay ningún motivo, pero básicamente, el día de hoy me he ido de vacaciones 5 días por lo tanto, los próximos 5 o 6 vídeos del canal voy a salir vestido igual, porque estoy grabando todas las introducciones, pues el mismo día básicamente. Iré subiendo cositas a Instagram y a Twitter y seguramente suba un vídeo de recopilatorio de las vacaciones que me voy a tomar porque voy a hacer bastantes cosas muy guapas, como jugar al minigolf ir en moto de agua es que no digo más cosas porque es que vais a flipar hay un montón de cosas. Y nada, gente esto la verdad es que me gusta siempre recordarlo porque es gracias a vosotros todos estos viajes que puedo hacer y puedo disfrutar Muchísimas gracias por el apoyo a diario que me dais tanto en Twitch como en Youtube. Y nada, gente el día de hoy tenemos un vídeo donde juego a Fall Guys y gano una partida literalmente sin ver el juego o sea, solo viendo colores, ya está vais a ver el vídeo igual que lo veo yo mientras juego, por lo tanto vais a flipar todavía más porque es que literalmente no se ve casi nada, vais a es que vais a flipar con el vídeo de hoy, es una locura lo único que me queda, gente, ya es jugar con la pantalla cerrada, o sea, cierro la pantalla y bueno, cierro, apago, ¿no? mejor dicho, una pantalla no se cierra, se apaga bueno, en fin, de igual. en fin, gente, espero que os guste mucho la partida dejar un like que se agradece mucho y nos vemos en el próximo vídeo chao, chao, adiós eh, ¿qué es esta prueba? la única que se me ocurre es la de rodando la de todo rodando voy, ¿no? ¿qué parece? no sé ¿va a subir a YouTube el truco de puntillas? eh ya lo subí vale me caigo F vale saltamos aquí de aquí saltamos aquí de aquí saltamos uff esto va a ser difícil ¿qué es esto, tío? esta va a ser complicada esta vale ok ok, vale, bien estamos en esto es final ya sí vale lo malo es que no sé cuánta gente ha entrado ni cuántos quedan no sé, no tengo ni idea eso es lo malo vale, bien vale lo tenemos y buena, buena, buena o sea se puede ser que se que que te piense que se ve mejor pero porque está lejos la webcam si lo ponen de cerca se ve igual, amigo mira incluso la cámara hace como los colores más llamativos por lo que estoy viendo porque no se ven tan llamativos los colores ¿sabes? o sea, por ejemplo los rosas se ven más rosas que en verdad no sé, es raro o sea, pero es la cámara no es la pantalla la pantalla se ve igual pensar que lo que estoy capturando en el OBS es la pantalla pero sí que es verdad que desde o sea, la calidad de esta cámara capta como los colores como más vivos ¿sabes? esto va a ser difícil esto no veo nada no veo ¡buah, buah! ¡qué difícil esto! ¡buala! tú, esto va nada, esta prueba va a ser imposible yo creo clasificar esta prueba la veo muy, 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 muy muy jodida uff, esta prueba va a estar muy jodida no veo o sea, se ve cero tío, en esta prueba uff vale ok, me ha dado el palo esta prueba si paso va a ser un milagro vale o sea, se ve muy poco en esta prueba vale esto es lo peor esto es lo peor porque no veo donde están los palos ni nada ¿sabes? vale déjame pasar vale, bien vale, he pasado no sé cómo ok vale ok, por aquí uff no sé yo si es que no sé en qué posición voy tío, no tengo ni idea vale, ok pasamos pasamos salto por aquí no maldito palo saltamos corre corre queroro corre queroro let's go vamos lo tenemos buena 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 vale bien es que hay pruebas que son muy peligrosas por ejemplo la de coger aros coger burbujas coger pingüinos todo eso no puedo hacerlo porque es que no veo nada ¿sabes? pingüinos o pillamos uno al principio y nos dejan escapar o hemos perdido es que esta es la peor prueba que puede tocar porque no se ven los pingüinos en el suelo hemos salido en el vale, hemos salido al lado del tobogán eso es bueno bajamos rápido vale buena tengo un pingüino lo he soltado lo he vuelto a coger tengo un pingüino en la mano tengo un pingüino en la mano tengo un pingüino en la mano chat sube mierda oh vale tengo un pingüino en la mano chat tengo un pingüino en la mano creo no se a lo mejor no no tengo ni idea vamos ¡Oh, sí, se acabó! ¡Oh, sí! ¡Gigi, let's go! ¡Madre mía, tú! ¡Hostia, Club del Salto! A ver, no debería ser muy complicado, Club del Salto. No se ve nada. Hay dos palos, puede ser. O no sé. A ver. ¿Dónde están los palos, tío? ¿What? Ah, vale, solo hay un palo, es este de aquí. Vale, lo he visto, lo he visto. Solo hay un palo y es ese, ok. Vale. Vale, vale, vale. Ok. Vale. Vale. Vamos a ir a la izquierda. Saltamos. Ok. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. ¡Moríos ya, hombre! Esto por aquí. Esto por aquí. Esto por aquí. Vale. Vale, estamos. Estamos a la final. Perfecto. A ver qué toca. ¡Eh! Éramos 14, ¿le habéis visto? Se ha visto un poco el número de cerca. Cuando estaba cerca. Vale, éramos 14 y han muerto 5. Somos 9 en la final, ¿no? Creo que han muerto 5, si no me equivoco. Hielo fino. Vale. Es imposible ganar hielo fino. No se ve una mierda, en plan. Es que tampoco sé. Es que no veo ni si estoy tocando solo una casilla. Si estoy en dos, ¿sabes? No veo nada. En plan. Viene uno a tirarme, ok, dude. Claro, ¿cómo sé cuándo se...? ¿Cuándo llega la lava, tío? No, 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 no. Yo estoy aguantando para que se muera la gente, porque si no... ¿Por qué no escucho a nadie, tío? ¿Dónde está la gente? Ahí viene. Queda bastante lava todavía. Hay mucha gente aquí ahora. Ay, me caigo. Uf, qué cerco. Eh, ha cortado eso, este de aquí. ¡Oh! ¡He ganado! ¡No te puedo creer! Acabo de ganar una partida en plan en hielo fino sin ver nada. Sin ver la prueba. ¿Qué? ¿Qué? Eh, vale, vamos a oponer otra vez esto normal, porque no tiene sentido. Bueno. Eh...